Hemos revisado diferentes protocolos que permitían diferentes tipos de rendimiento en función de las colisiones. Si bien al hoja puro era el peor porque alcanzaba un 18%, al hoja se duraba un 36%, aquí ya tenemos más probabilidad de un rendimiento mayor en el caso de CCNA-CD. Hemos hablado de las contenciones de CCNA-CD, hemos visto que existe la detección de portadora, lo malo es que la detección de portadora se hace a la puerta de la tarjeta es una mala noticia porque implica que de alguna manera puede estar llegando la información y colisionar con algo que nosotros no tenemos. Hoy vamos a trabajar en primera instancia en protocolos sin colisiones. ¿Qué implica? Que no se van a producir las colisiones y cómo se puede lograr que no se produzcan colisiones. Si hemos visto que cuando un esquema aleatorio, el que quiere enviar, envía, siempre va a producir colisiones, un protocolo sin colisiones debería manejar otro tipo de esquema dinámico, ya no de aleatoriedad. Este esquema se llama Bitmap, ya que va de alguna manera a generar algún tipo de orden en el envío. Suponiendo que tengamos N computadoras, numeradas de 0 al N-1, se va a establecer una ronda exploratoria cada N intervalos. De tal forma que en un riguroso turno, cada computador que empiece en el 0 y termine en el N-1, tenga la posibilidad de enviar un Bit. Este Bit que manden tiene que tener un 1 o un 0. Para indicar si tienen tramas para transmitir. Una vez que se han pasado en intervalos entre todas las computadoras, ellas saben cuáles están con la intención de transmitir y cuáles no. Vamos a suponer que 8 de esas computadoras lo van a hacer. Perdón, de 8 computadoras que sondeamos, 3 lo van a hacer. Entonces, esas 3, volvemos al esquema de aquí, esas 3 han mandado el Bit1. Por lo tanto, esas 3 permiten que podamos transmitir. Solo esas 3 están habilitadas para hacerlo. Se manda otra vez una posibilidad de sondeo y de estas han mandado la 1 y la 5. Entonces, esas tienen la posibilidad de hacerlo y así sucesivamente se van mandando en ciertos intervalos de tiempo los equipos que van a transmitir. El gran problema de esto es que, por ejemplo, si el 1 siempre es el que transmite, si el 1 siempre se va a colocar con el Bit1 para transmitir en cada una de las n posibilidades de hacerlo, uno va a tener de alguna manera una cierta preferencia de envío. Si tenemos 100 equipos y el 1 siempre va a querer mandar, en unos 100, las 100 posibilidades de envío, el 1 va a ser que les pliegue esto. El problema es para el 99, por ejemplo. ¿Qué pasa con el 99? Suponiendo que todas las veces tiene que mandar. El tratamiento no es el mismo que para el 1, porque el 1 va a ser uno de los primeros equipos que mande. Sin embargo, el 99 va a tener que esperar 98 posiciones anteriores que posiblemente sí manden. Entonces, se va a ver perjudicado de alguna manera. Ese es un gran problema. De alguna manera permite una cierta discriminación en el sentido de poder manejar la posición del equipo. ¿Está bien? Voy a publicar aquí todo. Bueno, sigue llegando. Voy a presentar todo porque necesito más pantallas. Aquí tengo un video que me muestra justamente este comportamiento. ¿Qué pasa? Vamos a intentar entender cómo funciona. Es un video grabado con muy pocas asociaciones. Gracias. 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 Entonces, fíjense que está sondeando los equipos, está mandando un sondeo a todos los equipos y cada uno de ellos está respondiendo con un 1 si va a transmitir o con un 0 si no lo va a hacer. Entonces, de ahí se va armando una tabla en la parte inferior que todos conocen. Quien está en verde es el que va a transmitir, quien está en rojo es aquel que no va a transmitir. Este parece ser un proceso interesante porque luego de crear el sondeo completo, fíjense que se está llenando la tabla. El quinto equipo es quien ahora responde, el sexto, y el séptimo que va a mandar un bit 1. Ahora tenemos el sondeo completo. ¿Qué implica? A partir de esto, sabemos que el equipo 1 va a empezar a transmitir, no va a colisionar con nadie, luego el equipo 3 le toca el turno y luego el equipo 7. ¿Cuál es ventaja podría implicar este protocolo? ¿Qué pasa si tenemos 6 equipos? Y este es el número 99. ¿No ocurriría? ¿No quieren participar? Bueno, ya habíamos dicho, espero demasiado. Es un gran problema. Está favoreciendo a aquellos que están al principio de ese orden establecido. Bien. Veamos, vamos a saltarnos un poco este. Veamos otro protocolo que se llama protocolo de cuenta transbinaria. Este protocolo tiene que ver igual con reservar de alguna forma un turno para poder enviar la información. Pero en este caso no vamos a numerar al computador en forma decimal, sino en forma binaria. Y a través de una simple operación OR, vamos a determinar quién envía y quién no envía. En el ejemplo vamos a utilizar una red, por ejemplo, de 16 computadoras, donde 4 de ellas tienen estos números asignados. Una combinación de 4 bits. Bien. Estos equipos son los que quieren mandar información de esos 16. Lo que van a hacer es que estos equipos que quieren transmitir, van a mandar su primer B. En este caso, este mandará el 0, este mandará el 0, este el 1 y este el 1. Va a ser una operación OR. Al hacer la operación OR, se van a eliminar estos dos inicialmente. Y solamente se van a agarrar estos que cumplan con el OR. Entonces, luego estos van a mandar su segundo B. Se vuelve a hacer un OR, y en este caso no nos sirve para discriminarlos, así que van a tener que mandar el tercer B, 0 y 1. Y de esta forma hemos visto que este es el primer equipo que tiene que transmitir. En segundo lugar será este. ¿Cuál es el tercero? ¿Cuál es el tercero? No están muy participativos hoy día, ¿no? Vamos a ver un video que nos representa exactamente ese comportamiento. Los cuatro equipos mandan el primer B, el segundo OR, discrimina a los dos debajo, manda su segundo B, no se puede discriminar, manda su tercer B, ahora podemos identificar claramente un ganador, por lo tanto, se se coloca en posición inicial. Otra vez se realiza la operación entre los que quedan, ese es el segundo, entre los que quedan, ahí no se puede discriminar, pero si manda su segundo B, sí se puede discriminar, y el 100 sería el tercer equipo por mandar, y obviamente el 10 sería el último. Pues de esa forma, no estamos ordenando a los equipos por sondeo en el orden estricto, sino podemos definir diferentes números que van a ser asignados a los diferentes equipos que le permitan de alguna manera tener un orden diferente en este esquema, que va a hacer que puedan acceder con cierta prioridad. Lo malo es que también podemos asignarles a estos equipos, a uno en especial, un número muy prioritario, por ejemplo, a cuatro unos, de tal manera que cuando quiera mandar, sea el primero en hacerlo. Estamos generando algún tipo de prioridad para el equipo, obviamente alejándonos de esta, que la prioridad se va a dar por las primeras, las primeras numeraciones. Pero estamos en lo mismo, si a un equipo que queremos se identifique de alguna manera con cierta prioridad, por ejemplo, a este le damos el número cero, y cuando quiera mandar, este va a ser siempre el primero en mandar. Pues no se aleja mucho el esquema uno de otro, porque estos son altamente discriminatorios. Lo malo, lo malo, en este caso, en ambos casos, es que cuanto más, cuanto mejor cantidad de equipos haya, el protocolo se aburre más alto. Los equipos que quieran mandar, van a tener que esperar demasiado. Entonces, evitamos colisiones, sí, pero a un costo muy alto. Entonces, este esquema funciona bien, cuando son pocos equipos. Por ejemplo, uno de los protocolos implementados, es token, token ring y token passing, que son de IBM. Y este tipo de protocolo, tiene que ver con un turno estricto, pero el turno estricto ahora, no se lo define, por sondeo, como en el caso anterior. Sino, que se va a pasar, un mensaje pequeño, que se conoce como token. En un orden establecido. Puede ser, si estamos hablando de un anillo, por ejemplo, en el orden de la dirección de las manecillas de Zelo, por ejemplo. Y cada equipo que reciba el token, tiene el turno de poder enviar. Si quiere hacerlo, lo puede hacer en ese momento que tiene el token. Si no quiere hacerlo, simplemente tiene que pasar el token. ¿Está bien? Token ring, una de las tecnologías IBM, que se ha implementado, estamos hablando del 802.4, y token passing 1.5, que ya son obsoletas, que no se utilizan, aunque el esquema es bastante interesante, para poder entender. Tenemos los distintos equipos conectados en el anillo, y el token que está manejando cierta dirección. En este caso está dirección contraria a la manecilla de Zelo, si quiere importar. Podemos manejar el token que está revisando cada uno de los equipos. Cada uno de los equipos, y la necesidad de uno u otro, va a hacer que esto se pueda enviar la información. No existen colisiones, porque solo uno tiene el turno. Pero ahora el turno no está elegido por sondeo, sino el turno está elegido por un token que va dando vueltas alrededor de ellos. Al igual que en el caso anterior, cuando tenemos demasiados equipos, tenemos el problema de que podemos tener inconvenientes en el sentido de esperar demasiado. Este es el estándar, como les había dicho. Si bien se ha generado una alternativa más veloz con fibra óptica, se llama FDDI, sigue la misma lógica. Vamos a ver. En un simulador, el propio ring, vemos el simulador, vamos a generar distintos orígenes. Por ejemplo, el equipo 2 le va a mandar al equipo 4. El equipo 3 le va a mandar al equipo 1. El equipo 1 le va a mandar al equipo 2 al 1, para que sea bastante interesante. El 2 al 1 está a su lado, sin embargo en orden no lo están. El equipo 4 al equipo 3. Iniciamos. Se crea el esquema de las 4 computadoras y ese es el token. Fíjense que en el caso de la computadora 2, al principio tenía que mandar al equipo 4, así que utiliza su turno y le manda al equipo 4. El equipo 4 manda la confirmación hacia el 2. Ahora el 2 descarga y el siguiente manda hacia el equipo 3. Por coincidencia, es el que tiene el turno. Tiene que mandar al equipo 1. Llega el equipo 1. El equipo 1 va a descargar la confirmación y le va a tocar al equipo 2. Ahora el token gira, el equipo 4, si bien tiene que mandar más tarde, no le toca el turno ahora, el equipo 1 tampoco, el equipo 2 sí. Este va a cargar la información y va a despacharla hacia el equipo 1. El 3 no es el destinatario, el 4 no es el destinatario, el 1 sí. Y este va a mandar la confirmación. Ahora el equipo 4, el token turno, fíjense que la confirmación ha sido más rápido, ha llegado más rápido que el envío, porque la confirmación del 1 hacia el 2 era un camino más corto que del 2 hacia el 1, que tenía que haber dado una vuelta. Pues podemos darnos cuenta que aquí no existen colisiones. Si bien puede haber pretensiones de envío, no existe ningún tipo de colisión. No se da paso a esto. La mala noticia es que si hay muchos equipos, esto se torna muy bien. IBM ha tenido mucho éxito antes de que surja Ethernet. Y este era el esquema que utilizaban todas las empresas, bancos sobre todo, que tenían esta tecnología IBM porque no se instalaba. No se tenía una intencionalidad en esa época de que las redes crezcan demasiado. Las redes eran relativamente medianas o pequeñas. No estamos hablando de 100 computadores, estamos hablando de 10, 20, decenas de computadores. Y que este esquema no había representado ningún problema en los otros dos anteriores. Sin embargo, con el crecimiento de las máquinas, han tenido que buscar hojas alternativas. Ahí ha entrado en juego Ethernet, le ha ganado la guerra a lo que es IBM. Y Ethernet es la que ahora, por ejemplo, funciona. Ethernet, pero está basada en CCMA-CA. Se ve, perdón. Estamos hablando de si provocan colisiones en el esquema anterior. Esto ya hemos visto. Tenemos otro interesante. Condición, contención limitada. ¿Qué implica? Hemos visto que, por ejemplo, los protocolos con contención, es decir, los que tienen colisiones, CCMA-CD, son ideales cuando hay tráfico bajo. Cuando hay demasiado tráfico, se producen muchas colisiones. Hemos visto eso con el caso de los hubs, les he mostrado. Tienen muchos inconvenientes y van a provocar retardos. ¿Está bien? Sin embargo, cuando el tráfico aumenta, es preferible perder una capacidad del canal en habilitar metanismos que habita en turnos. Estamos hablando de token ring, token passing, cuenta transbinaria, bitmap, porque de alguna manera está utilizando el canal al máximo. Lo malo es que vendría a ser que van a generarse turnos y vamos a tener que esperar demasiado. Ahora, lo interesante sería que tuviésemos ambos mundos juntos a un protocolo que permita ser adaptativo, autoadaptativo, que debería ser demasiado astuto para funcionar bien en un esquema caótico, es decir, cuando hayas demasiadas colisiones y poner en marcha mecanismos que de alguna manera permitan generar algún tipo de control, turno. Este esquema se llama recorrido de árbol adaptable, es un árbol binario, un árbol adaptable, que de alguna manera va a permitir un esquema de grama. Por ejemplo, un esquema donde los equipos estén en las hojas del árbol instalados. Si el equipo H quiere comunicar y el equipo A quiere comunicar, no va a tener ningún inconveniente de poder utilizar la red. Pero, ¿qué pasa si el esquema es que el equipo G y el equipo H quieren comunicarse? Van a provocar una colisión en el nodo 7. Entonces, lo que va a hacer es que se activa el nodo 3, por ejemplo, para ver o el ala derecha o el ala izquierda lo tiene que funcionar, pero no ambos. Si se provoca una colisión en este esquema, en cualquier lado, se va a hacer que el lado 2 tenga el turno y pueden generar A, B, C o D, cualquier mensaje. Si genera una colisión, entonces va a ir creciendo en terapia de tal manera que se van cerrando puertas y abriendo otras. Estamos trabajando en función de colisiones como los primeros protocolos, pero generando turnos como el segundo tipo de protocolos. Entonces, este tipo de árbol adaptable es bastante interesante. La mala noticia es que no hay una tecnología que lo implemente adecuadamente. Entonces, ¿cuál es el esquema que utilizamos normalmente ahora dados todos estos tipos de protocolos que hemos revisado? Los que admiten colisiones. Este tipo de protocolos son los que revisamos. C, S, M, A, C. Pero, la buena noticia es que cuando utilizamos switches, este esquema ya no funciona. a menos que el switch esté muy congestionado. Pero si utilizamos hubs, este esquema sí funciona. Sabemos muy bien que los protocolos de acceso inalámbrico son peores que los hubs. ¿Se puede ver cuando hemos visto la simulación con access points frente a hubs? Los hubs son peores que los switches. Los switches son mucho mejores, obviamente, por el tipo de trabajo que se realiza. Si los hubs trabajan con C, S, M, A, C, D, ¿con qué deberían trabajar los access points? Vuelvo a preguntar. Los switches no necesitan este protocolo. Los hubs sí. Pero si los access points funcionan de una manera más caótica que los hubs, ¿necesitarán de algún protocolo de este sentido que les permita controlar las colisiones? Nada participativo hoy día, ¿no? ¿Alguien puede contestar que está escuchando? ¿Por lo menos están escuchando? Sí, Inge. Se escucha, Inge. No necesito un protocolo. Si no necesitaría un protocolo, sería mejor que un switch. Lamentablemente no lo es. Sí necesito un protocolo. Y un protocolo que controle de mejor forma que CSMACD. CSMACD de alguna manera tiene sus inconvenientes. Ok. El protocolo se llama CSMA es esta parte. CSMA CA. Llenme los protocolos MACA. Acceso múltiple con evitación de colisiones. ¿Cómo funciona CSMA-CA? Llenme. Necesitamos manejar dos esquemas. Estamos hablando de lleno de cables. Estamos hablando de inalámbricos. Aire. ¿Está bien? Tenemos dos problemas que se generan cuando manejamos comunicación inalámbrica. El problema de la estación escondida se llama y el problema de la estación expuesta. Y el protocolo que revisemos tiene que arreglar estos dos problemas o tiene que evitar estos dos problemas. Veamos el caso A. A comienza a transmitir hacia B. B está aquí. Sabemos muy bien que omnidireccionalmente la cobertura de A va a llegar a B. ¿Sí? Vamos a tener un esquema en una cobertura de 360 grados que le dé a B. C escuche el canal y no detecta actividad porque a la altura de C no está llegando la cobertura de A. Y envía un mensaje hacia B. Provocan la colisión entonces C no se percata por la cobertura que tiene de que está en una zona donde B está ocupada. Eso se llama estación escondida. La estación expuesta en el caso del inciso B B comienza a transmitir hacia A. Entonces la cobertura más o menos tenemos en este sentido. ¿Bien? C pretende mandar hacia D que está en su zona de cobertura. Fíjense que si fuese cableado esto no tendría ningún problema. C se comunica con D y B se comunica con A y no debería haber ningún tipo de problema. Lo malo es que C detecta que el canal está ocupado aunque no hacia él pero está ocupado y no envía hacia D aunque esto no provocaría ningún tipo de colisión. Esto se llama problema de la estación expuesta. Entonces ya que compartimos el mismo medio el aire y estamos irradiando la señal a los 360 grados entonces es un gran problema de cobertura y es un gran problema de detección. ¿Cómo se regla esto? Vamos a suponer que tenemos un esquema sabemos muy bien que estamos manejando el 802.11 donde manejamos Multiple Access with Collision of Onlines tenemos un esquema de coberturas en este gráfico A quiere mandar a B entonces lo primero que tiene que hacer es detectar si el canal está ocupado para hacerlo envía un mensaje llamado Request to Send el Request to Send es quiero mandar información hacia B el momento que se manda el Request to Send se bloquea toda la zona de cobertura de A y si E o C en este caso quisieran mandar no pueden hacerlo en una segunda instancia B acepta la solicitud de A así que le manda un mensaje llamado Clear to Send en el momento que se genera el Clear to Send toda la zona de cobertura de B queda bloqueada en este caso B o E quisieran mandar ninguno podría hacerlo a partir de que A recibe el Clear to Send empieza a intercambiarse información y ambos le hacemos una unión de conjuntos ambos están bloqueados para los demás y solo A y B están compartiendo información ¿hasta cuándo? ¿cuándo D o C podrían mandar información? ¿ni idea? ¿cuándo A y B terminan de mandarse datos? ¿ya? ¿pero cómo se enteran? manda una señal en su rango de ok fíjense aquí estamos contemplando el mismo esquema pero ahora desde una línea de tiempo B no se toma en cuenta porque estaba compartida por ambos ¿se acuerdan? ¿han visto el diagrama? A quiere mandar a B manda un recuesto a C a partir de este punto todo aquel que estaba en su zona de cobertura se queda bloqueado con un Network Allocation Vector así se llama C en este caso bloqueado B responde con un Clear to Send a partir de este punto todo lo que estaba en su zona de cobertura B queda bloqueado empieza a intercambiar datos y luego confirma B recibe la confirmación cuando se recibe la confirmación se libera el Network Allocation Vector y ahora estos están posibles a poder intentar y enviar esta es la forma en que funciona teóricamente no puede ser si estos datos se extienden demasiado estos están bloqueados por mucho tiempo entonces lo que se hace es mandar datos pequeños con confirmaciones pequeñas lo malo es que si bien esto se desbloquea este puede que no tenga la opción de poder mandar otros datos como estamos compartiendo el aire y el aire estamos bloqueando de alguna manera entonces se crean una especie de turnos es por eso que la comunicación en alámbrica es mucho más lenta que la comunicación en alámbrica porque se tienen que crear zonas de bloqueo veamos una explicación en el sentido de he creado tantos videos que hace me voy a perder esto es SMACA ¿está bien? en un esquema ad hoc ¿qué significa ad hoc? ¿se acuerdan que era ad hoc? si no se acuerdan que era ad hoc ¿cuál era el otro esquema? están perdidos fíjense que este es el tercer tema llegamos a cuarto y este primer parcial en la primera semana de noviembre deberíamos estar dando el primer parcial y están perdidos ok el esquema doc funcionaría con tres equipos que quieren conectarse fíjense lo que pasa abajo el medio está libre se pone en verde el uno intenta conectarse ¿está bien? quiere transferir entonces el uno bloquea el medio abajo siempre es el medio es el aire mientras los demás están utilizando tenemos un interframe space IFS se llama que vendría a ser como el espacio donde cada uno puede intentar y el primero que acceda va a ser el ACK se ha presentado de los datos que se han mandado así que se genera a través del interframe space y ahora el equipo tres puede intentar ocupar el canal mientras tanto el uno está esperando el dos está esperando y el equipo tres se ha transmitido el equipo uno y dos están intentando transmitir por eso es que han tenido que esperar se genera el IFS el canal está libre se han generado los backups es decir tiempos de espera porque ha habido colisión y luego uno de ellos el que tenga el backup vencido va a poder mandar en este caso el equipo dos si nos ponemos a analizar este esquema nos vamos a dar cuenta que son turnos jamás dos equipos van a poder mandar al mismo tiempo porque provocan colisión y si provocan colisión genera un backup y tienen que esperar su tiempo y volver a intentar fíjense lo ineficiente de utilizar el aire no es que el esquema sea ineficiente CSMACA ha tratado de buscar la mejor manera de utilizar el aire pero es un gran problema la parte de abajo es el aire lo que dice medio está en verde cuando está libre está en robo cuando está ocupado y fíjense los turnos de enviar la información y confirmar con su ACK y con cada ACK se genera un IFS es decir se vuelven a desbloquear y vuelven a intentar con cada ACK se genera un IFS a menos que como en el caso central en esta parte los dos hayan querido transmitir el uno y el dos han provocado una colisión al provocar la colisión se ha generado el IFS y cada uno ha generado un backup en tiempo diferente se ha vencido del primero y ha podido mandar el equipo dos y de esa forma se van a ir turnando ¿qué pasa en un esquema de infraestructura? ahora tenemos tres equipos que están funcionando como un access point estamos en modo de infraestructura lo primero que ocurre cuando encendemos el access point es que cada uno de los equipos tiene que tener habilitación se tiene que habilitar para poder intercambiar información es un proceso inicial veamos esa parte de ese proceso fíjense que el access point está dando está mostrando que existe manda su SSID entonces el equipo uno que quiere conectarse manda un request el access point les responde el equipo dos tiene que ser lo mismo el equipo tres tiene que ser lo mismo y los tres van a estar habilitados para el access point hasta el momento nadie intercambia información solo están habilitados para el access point entonces ahora el equipo uno desea mandar al equipo tres manda la información al access point el access point le manda la confirmación y el access point es quien tiene que reenviar al equipo tres pues hemos añadido un elemento adicional a nuestra red inalámbrica si con tres hemos visto que se generaban turnos ahora tenemos un punto adicional el access point el access point tiene que generar su propio trabajo entonces aquí de inicio podemos ver que por ejemplo el access point tiene un bacon frame se llama estoy anunciando al mundo de que existo y luego aparece un interframe space donde el canal está libre y estamos dando opción a que cualquiera pueda utilizar el equipo uno hace una conexión un requerimiento de conexión ocupa el canal un interframe space y el equipo el access point le dice una respuesta de conexión habilita cada uno de los equipos hace lo mismo el equipo dos el equipo tres a esta altura los tres equipos están conectados al access point pero cuando el equipo cuando el equipo tres perdón el equipo uno quiere transmitir el access point ya sabe el equipo uno no le está mandando al equipo tres le está mandando al access point y el access point le responde con el ACK el access point ha recibido el mensaje no es para él entonces el access point tiene que reenviarlo y quien recibe el mensaje destinatario final le pone el ACK fíjense que para mandar un mensaje de uno al tres se tiene que utilizar el access point como intermediario lo que vuelve más lento el esquema anterior ¿alguna duda sobre esto? esto es SMA-CA con infraestructura y el video anterior era SMA-CA ad hoc equipos que no necesitan un access point por medio ¿alguna duda? Inge disculpe una consulta sobre los ACK ¿por qué el destinatario es el que emite el ACK si es el que está recibiendo? ¿en qué lugar has visto eso? aquí en la gráfica justo en la que tiene A está queriendo transmitir ¿no? A transmite B está B está confirmando para que se dé el canal y B es el que está emitiendo el ACK ¿cómo sabe que ya se han transmitido todos los datos para emitir el ACK? No, no sabe en realidad los datos van a llegar en bloques bloques finitos ¿cómo sabe cuándo empieza un bloque y cuándo termina de datos? Vamos a verlo en el siguiente tema que tiene que ver con el nivel de enlace en realidad y crear las tramas se van creando bloques de información que se sabe dónde empieza y dónde finaliza se sabe entonces el equipo B va a recibir los datos sabiendo dónde empieza y dónde finaliza y cuándo finaliza y verifique que ha llegado bien porque eso más tiene que hacer tiene que mandar una confirmación si no llega va a mandar una confirmación negativa puede mandar un NAC existen esquemas que permiten hacer eso o existen esquemas que no permiten mandar confirmación y lo que hace A es mandar los datos esperar un tiempo no le llega confirmación vuelve a mandar el mismo dato espera un tiempo no le llega confirmación vuelve a mandar el mismo dato y seguimos dando vueltas y vueltas y vueltas con el mismo dato que jamás es confirmado por B también existe ese esquema ¿está bien? está bien Inge gracias ok sobre el BCS y la DOC les he puesto un video anterior en el tema anterior por si acaso que tiene que ver con la explicación de eso ¿no? es que no han podido verlo ahí empezamos a ver voy a adelantar el modo de infraestructura cómo funciona primero creo que es el modo de infraestructura modo ad hoc cómo funciona y lo que no hemos explicado pero vendría a ser un poco modo ad hoc o modo no perdón modo de infraestructura un poco adaptado a la tecnología actual es lo que se llama Heffering que vendría a ser lo que ustedes llaman anclaje o el decir hotspot o voy a poner mi celular para que pueda irradiar internet a mi máquina estamos actuando como access points nuestro celular está jugando como access point pero este esquema no se llama ni de infraestructura ni ad hoc se llama FATRINE ¿está bien? esto les hemos les he pasado en el video anterior ahora infraestructura DSS también puede ser DSS el servicio básico donde manejamos por ejemplo o puede ser ESS extended service set donde ya estamos utilizando DSS en este extremo otro DSS en este extremo y uniéndonos en una gran red pero de cualquier manera ya sea en un extended service set o en un basic service set vamos a manejar un access point que ya viene la señal y la comunicación CSMA CA en ese sentido entre estos dos puntos puede existir CSMA CD podría existir si este no fuese un switch podría existir un CSMA CD pero aquí va a existir un CSMA CA entonces las redes actuales utilizan mínimo CSMA CD para redes cableadas CSMA CA para redes inaláminas ¿eso está claro? hemos visto diferentes otros esquemas simplemente para mostrar o ejemplificar que se han intentado cosas en el mundo pero las que han sobrevivido las que han ganado de alguna manera son las que manejamos actualmente y vamos a ir viendo sus ventajas o desventajas ¿está claro? ¿está claro? sí sí ok entonces vamos a quedar aquí en esta parte del tema nos toca ver redes Ethernet ahí vamos a empezar con un video del creador de las redes Ethernet y vamos a ir entendiendo en ese sentido con algo que voy a ir incorporando en el texto que viene a ser las tramas Ethernet vamos a adentrarnos un poco más a un conocimiento un poco más específico de científico de lo que es Ethernet ok sin dudas dejo de grabar dije tengo una duda pero es respecto al examen de mañana de Metacad ¿está? 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 Gracias.